Y... ¿Qué? ¡Pasecheonería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hard Lock Y vamos a continuar Estamos aquí en la Ruta 5 Antes de llegar a Pueblo Almura Y he estado mirando fuera de cámara, ¿vale? Que Pokémon aparecen en esta ruta Y fuera de la hierba Solo aparece Farfetch'd de Galar, pero solo aparece Pokémon Espada Así que Hay que intentar buscar Pokémon Ocultos Entre los Pokémon Ocultos A ver si me dejas Stouffle, me voy a meter en el menú porque si no, no me voy a dejar Entre los Pokémon Ocultos tenemos A Doddler, evolución de Bleedbag Y tenemos a Uppling, ¿vale? Son los dos Pokémon que aparecen Ocultos En esta ruta Así que bueno, vamos a intentar conseguirlo Los Uppling tienen un 10% de aparición Doddler tiene un 26% De hecho, Doddler es el que más Porcentaje de aparición tiene Entiendo que debería salir sin mucho problema Primer Pokémon de ruta Sprintzy ¿Qué porcentaje tiene Sprintzy? Porque ya me ha salido dos veces Quien un 14 Tiene un 14% de aparición Y nos ha parecido He intentado coger Pokémon de la... Ocultos Y han salido dos... Dos Sprintzy O sea, le salió uno en la episodio anterior y uno... Y este que acabáis de ver Tubérculo Aumenta el ataque especial del portador si le alcanza un ataque de tipo agua Desaparece tras usarlo Ojo, ojo a este... Ojo a este objeto para el gimnasio Ojo al objeto para el gimnasio Vale, Pokémon oculto Primer Pokémon de ruta que es... Uppling Pues aquí tenemos a Uppling Decía que no sabía dónde aparecía Pues aquí aparece oculto la hierba Pues tenemos a Uppling Vale Vale, planta dragón Es un Pokémon sin duda interesante Y que no voy a tener en el equipo porque es planta Ya está Está muy bien Es un Pokémon interesante Pero es planta Tampoco sé cómo... Este Pokémon cómo evoluciona Porque este Pokémon evoluciona con una manzana de no sé qué, ¿no? Que se consigue... Evoluciona con la manzana ácida a Flapel Con la manzana dulce a Appleton Vale Esta manzana, la ácida o la dulce Se consigue en el área silvestre Vale Se consigue en el área silvestre Y se consigue en el ojo de Axeo, creo que es En la zona en la que se consigue Vale, un momento La manzana ácida es de Pokémon espada La manzana dulce es de Pokémon escudo, ¿vale? Yo aquí podría tener a Appleton Y esto se consigue La entrega un chico situado en la salida oeste de Ciudad Artejo Al enseñarle y prestarle un Uppling Se pueden recoger en los árboles situados en el área silvestre Donde se recogen las manzanas selectas Vale, pues eso Las manzanas selectas Vale, no, pero creo que... No, creo que es la descripción Creo que es la descripción de Wikidex No está bien No, en serio Creo que en el ojo de Axeo Hay un árbol De hecho, no lo creo En Pokémon espada lo vi En el ojo de Axeo hay un árbol Y en ese árbol especial Se consigue la manzana Bueno, pues eso Pues tenemos a Appling Que es un Pokémon que hasta que no podamos tener La bici acuática Es un Pokémon que no nos sirve de nada Porque no podemos evolucionarlo Y este Pokémon evidentemente no No nos va a servir de mucho Nombre para Appling Que puede ser un gran Pokémon en el futuro Aunque ahora no Laucha ¿Vale? Se va a llamar Laucha Y bueno pues Un Pokémon que al final Parecía que nos íbamos a atrapar en la ruta 5 Pues sí, hemos atrapado en la ruta 5 Pero... Pero de aquella manera Hemos atrapado de aquella manera Hemos atrapado Sí ¿Lo vamos a utilizar? No Y de hecho Si José Ángel no muere Pues no creo que lo vayamos a tener en el equipo en ningún momento Porque no creo que tenga dos plantas Así que nada Appling que evolucionará a Appleton Aquí en Pokémon Escudo Pues Ahí está Pero Pero sin mucho más Estamos en Puebla Omura No sé si esto es parte de esos episodios perdidos Que hubo de la serie de Pokémon Espada Pero me suena que sí Me suena que esto no lo visteis Así que nada El que no haya visto ni Pokémon Espada ni Pokémon Escudo en ningún sitio Y vio la serie de Pokémon Espada en mi canal Podrá ver esta parte del juego que no se vio en su momento Vamos a curar Y vamos a hablar con el Presidente Rose Por aquí entiendo que te dan algún objeto o algo En esta ciudad te darán algún objeto en algún sitio Tiene pinta No me dicen nada No No me dicen nada interesante Tú me vendes ya Pokémon Yecos, tío ¿Quién me vende Pokémon Yecos? Por favor, quiero Pokémon Yecos Sí, la selección de artículos es el mayor Muy bien No, no quiero Super Bowl No, quiero Pokémon Yecos, tío Nadie me vende Pokémon Yecos, tío Sé que los de la tienda me venden en algún momento Pero Parece que ahora no es ese momento Lo lamento, pero el señor Presidente está muy atareado ahora mismo Y no puedo atenderles Les agradecemos su apoyo Pero hagan el favor de retirarse Bueno, vale Hasta luego, apetón Esperad, chicas Yo siempre tengo un hueco para tan fieles admiradoras Os voy a echar mi tarjeta de la liga Pokémon firmada si queréis Olia Olivia ¿No te das cuenta de que gozamos en nuestra posición gracias a esta gente? Y tú en cambio la despachas como si fuera un incordio Tendrías que ser un poco más amable No niego que se deba a sus admiradores, señor Presidente Pero precisamente por eso no le conviene desatender sus obligaciones Yo lo apoyaré en todo lo que haga falta, señor Cuente conmigo Y tú eras Berto, señor Berto, pues claro Hay que ver lo que has crecido desde que te entregué aquel Pokémon hace unos años Ya eres todo un hombre Incluso me atrevería a decir que te veo capaz de superar el desafío de los gimnasios Aunque los entrenadores recomendados por el campeón también prometen, la verdad No me defraudaré, señor Prometo honrar la confianza que he depositado en mí Y ahora si me disculpa Se va Bueno, Berto, que es un poquito flipado Que no termina el desafío Ya lo sabemos eso Mira, aquí está Spectre Junior Precisamente de ti estaba hablando Tengo muchas ganas de ver de qué eres camada, ¿sabes? Al fin y al cabo cuentes con el patrocinio del mismísimo campeón Oye, acabo de venirme a la cabeza una de mis brillantes ideas Vas a enfrentarte a Casey, ¿no? Pues si luego vas a hacerte consumida Ya te invito a comer para celebrarlo y así conocerte mejor Señor Presidente, no deberíamos entretenernos... De acuerdo, todo esfuérzate y recuerda mi lema Todo por ganar Sí, no te digas Sí, sí, mucho de todo por ganar, pero... Después bien que la lías, ¿eh? El señor Rose ha reservado mesa en el espigón Procura no tardar mucho en octodrener esa medalla No tiene tiempo que perder, así que no la hagas esperar Mira, tú cállate un poquito Cállate un poquito y ya veré yo lo que hago Vale, tenemos hoy gimnasio Y vamos a intentar aplicar la regla esta De enfrentarnos con los mismos Pokémon que tiene la líder En este caso Tiene tres Pokémon Tiene a Goldeen, tiene a Rokuda y tiene a Dreadnought Así que yo podría ir con tres Pokémon ¿Qué tres Pokémon voy a usar? Es que Manué estaría bien, pero... Manué estaría bien, pero Manué... Bueno, a ver, se podría usar José Ángel seguro y mofletitos Yo creo, ¿no? José Ángel seguro Y después, entre Yuri y Manué y mofletitos Pues habría que coger a dos ¿Vale? José Ángel evidentemente sí, de tipo planta Y entre estos tres Pues habría que coger a dos de ellos para el combate Sin más, ¿vale? Puede que Manué sea uno Por eso el moflet estático Al final puede paralizar No está mal del todo Y quizá Yuri no Porque tiene a Dreadnought Y aunque a Dreadnought seguramente lo reviente con José Ángel Pero... Pero tiene a Dreadnought Habría que tener algo de cuidado con eso Estoy entrando... Pero veis que no me estoy parando ni nada Estoy viendo a ver si me dan algún objeto ¿Me he saltado de una casa? Sí, me había saltado de una casa Ah, no, no Si no me dan algún objeto O paso ¿Veis que estoy pasando diálogo rápido? Vale, no me voy a poner aquí a hablar con todo el mundo Aquí las niñas estas Que se quedaban solas en casa En fin No sé, cosas Cosas un poco raras Que hacen esas niñas ahí, tío Y los padres pasando completamente Hemos conseguido una cura total Que no está mal ¿Me decís algo? No, no, no Me voy Vale, estamos haciendo una visita rápida Por Pueblo Amura, como veis Visita rápida por Pueblo Amura Sin leer diálogos Y sin nada Simplemente ver si me dan algún objeto Si supiese dónde están los objetos Pues iría directamente Pero Pero la verdad es que no Pues no sé dónde están los objetos Por eso estoy haciendo esto Hola Objeto por aquí ¿Me das algo? ¿Me das algo? No No Bueno, adiós No me he dado nada, tío ¿Y esto qué es la estación? Tiene toda la pinta ¿Algo aquí en la estación? ¿Hola? Si me hubiera un comentario No me da nada ¿Tú me metes pokemuñecos? Es que creo que es en las tiendas El que aparece Hay veces en las tiendas que hay Que hay dos dependientes Y el de la derecha Debería venderme alguna vez Los pokemuñecos A ver si lo encuentro O a ver si miro En qué tienda En qué pueblo o ciudades Y Y pillo todo lo que pueda Allí está Esa con la caña Vale, Casey está aquí en el puerto O en el Está en el faro Está en el faro Por cierto Se puede atrapar pokemon En Puebla Mura Y si no me equivoco El que sale es Arrokuda Si no me equivoco Aquí sale Arrokuda Que podría ser un pokemon interesante Para tener en el equipo Primer pokemon de ruta Pues ahí está Arrokuda Primero pokemon de Puebla Mura Y lo vamos a atrapar Y puede ser que lo pongamos en el equipo Sinceramente Si Por cambiar Por cambiar Quizá Adrenao nos puede venir mejor Si Pero mira Por cambiar un poco A Adrenao ya lo tuvimos En la serie de pokemon espada Pues aquí vamos a intentar Tener un poco de un diferente Como es Arrokuda Arrokuda que evoluciona Barrasquuda Y Ojito Un pokemon de tipo agua Puro También Barrasquuda Agua puro Y que lo vamos a tener Lo vamos a tener en el equipo Si 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 Nombre para 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 Rokuda Sao Sao entiendo que No Sao no Espérate como Con misus Y misenes Y mis letras Es San San es el nombre Pues ahí tenemos a San Que se viene al equipo Se viene al equipo Se viene al equipo Si si Willian Lo siento Te vas al pc Es mejor pokemon Dreadnought O al menos creo yo Que es mejor pokemon Porque te da polivalencia Te da ese tipo roca Pero mira Se va a quedar en el pc Porque ya tuvimos A Dreadnought Y vamos a intentar Tener un pokemon diferente Como es Arrokuda Vale Vosotros no me dais nada No No tiene pinta Ojeto oculto aquí Dos superpociones Ni tan mal Y aquí tenemos esta Que en su momento Creo que no sabía Lo que eran Son Toxtricities Y aquí esa que hice Por cierto También los digo Se podría Podría haber hecho Que se pudiese subir Al faro Electrotela ¿Puede aprender Manue esto? No puede tío Pues nada Pues ahí se queda Si no puede No puede No hay más Vaya ¿Qué San que es? San que es Un pokemon físico Es especial La verdad es que no lo sé Veamos ¿Tú qué eres? Entiendo que es un pokemon atacante Es un misil Es atacante físico Vale Ha salido bueno en velocidad Que parece que es su mejor estadística Junto con el ataque físico Y ha salido malo en ataque especial Cosa que está bien Porque no parece un pokemon Eh No Es atacante físico Me da igual que Que salga mal en ataque especial Tiene aqua jet Tiene ataque furia Tiene mordisco Y tiene agilidad Vale No creo utilizar en el gimnasio Este gimnasio es tipo Ah Es tipo agua Pero el siguiente es tipo fuego El siguiente es tipo fuego Y podría ser bastante importante Este pokemon ¿Algún objeto para darle? Eh A ver ¿Puedo aprender rapidez? No Hemos quedado en que físico ¿Puedo aprender cascada? ¿Puedo aprender cascada? Pues Creo que no hay mucho aquí que debatir Si puede aprender cascada Tiene que aprender cascada Le voy a quitar el ataque furia El ataque furia me parece un ataque de mierda Y vamos a ver si puede aprender algo más Cascada aprendido No Y en cuanto a objetos ¿Qué podríamos darle? ¿Qué podríamos darle? Me ordenan esto por clase Tengo algo para darle Podría darle las botas gruesas Pero esto no me va a servir de mucho Bueno Da igual Hay que llevar las botas gruesas Y ya está ¿Que cómo se ponen las botas gruesas Un pokemon que es un pez? No me lo preguntéis No me lo preguntéis No me lo preguntéis ¿Cómo se ponen las botas Un pokemon que es un pez? No me lo preguntéis Porque no lo sé Sí, Casey Soy un aspirante Sí, sí, sí Aquí tienes Sí, la tarjeta de liga Muy bien Tira para el gimnasio Anda Tira para el gimnasio Que te voy a destrozar Tiene tres pokemon Como decía Tiene a Goldeen Tiene a Rokuda Y tiene a Y tiene a Drenado Vale Son los tres pokemon Que tiene Casey Y los tres pokemon Con los que yo voy a combatir Nada más el José Ángel Mofletitos Y Manuel Sí Voy a usar Manuel ¿Vale? Con ese moflete estático De hecho A ver En lo que estoy entrando Al gimnasio ¿Vale? Voy a ir escribiendo Por aquí rápidamente Toxel Evoluciona el 30 Pues olvídate de tenerlo Para este gimnasio Este gimnasio Al máximo es el 24 De hecho creo Olvídate incluso para siguiente No, no, para siguiente No, sí, sí Olvídate para siguiente Siguiente sale el 27 Centiscorx Vale Vale fácil Que me encuentre aquí Un poco subida Esta que todavía Tiene a Blitbag Ya lo irá evolucionando Y nosotros Que tenemos aquí Una tienda ¿Me vendes? ¿Pokemuñecos, tío? Quizás estuve un poco Pensado con los Pokemuñecos Pero agradecería A tener Pokemuñecos Lo agradecería Bastante Venga Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos Vamos a prepararnos Para la prueba Primero ¿Qué prueba era? Vale, creo que esta era La prueba típica De los gimnasios De tipo agua De los interruptores Y todo eso De un puzzle Sí Creo que es la típica Vale, bien Pues tenemos un puzzle Con Creo que eran tuberías ¿No? Tirando agua Desde arriba Efectivamente Vale Pues esta es la prueba Tenemos varios combates He visto por lo menos Cuatro Por lo menos He visto cuatro combates Aquí sí tendremos Que ir No, son tres Son tres Son tres Pensaba que eran cuatro Bueno, vamos a hacer los tres Aunque no sean obligatorios Voy a hacer los tres Pero vamos Creo que son obligatorios Vale Tenemos aquí el primero ¿Con qué vamos? Podría ir con José Ángel Para subirlo de nivel Podría ir con Manuel Vamos a ir con Manuel Para probar Vale, para probar Cuando digo lo de usar tres Pokémon Hablo de usar tres Pokémon En el combate contra Keisy Vale El resto del gimnasio Puedo utilizarlo Lo que me dé la gana Eh Nami Sí, muy bien Nami Hola, ¿qué tal? Tiene Timpole Timpole es agua puro ¿Veis? Contra Timpole, por ejemplo Si podríamos usar a Manuel Timpole diría que es agua puro No creo que sea tierra Ya el palpito Sí puede ser que sea tierra Pero este no es tierra No es tierra Completo estático Me ha hecho gruñido Me ha bajado el ataque Lo vamos a paralizar Voy a tirar de ácido Porque me ha bajado el ataque Y además este Pokémon es especial Vamos con ácido Bueno Le he bajado el defensa especial Es lo bueno que tiene el ácido No sé si baja siempre Pero en dos que he hecho Dos ha bajado Así que más no puedo pedir Ácido de nuevo Ahí va Y Timpole que se va a su casa Bien Oye, Toxel no está mal Mete un moflete exáctico En el primer turno Para paralizar Después empieza a meter ácidos No está No está del todo mal Este Este Toxel De nombre De nombre A ver, se me ha olvidado Tío De nombre Emanue De nombre Emanue Es que hemos hecho varios cambios En el equipo Hay que ir Cogiendo los nuevos nombres A ver Esto Esto hay que activarlo A ver si hago el puzzle A la primera Supongo que ahora tendré Que activar este Y ahora tendré que activar De nuevo este Para pasar Bien Ahora Ahora podría pasar Enfrentarme a ella Usar el amarillo Vale A ver como hacemos esto Creo que esto Se puede dejar así Ahora mismo Si Si, si, si Estoy pensando Vale Estoy pensando Creo Creo que puedo pasar por aquí Darle aquí al amarillo Volver atrás Activar el rojo Y puedo pasar Sin problemas Creo que si Vale Tiene a Kira B Vale Contra estos dos Pokémon Así flojitos Emanue puede Lo que pasa Que no tiene Pokémon Flojitos ¿Qué dice? Tiene a Goldin Que ya Es un poquito Un poquito mejor Ese Goldin Aunque Sigue siendo un Pokémon Sin evolucionar Tiene a Rokuda Que bueno También es un Pokémon Sin evolucionar Eso sí No sé No sé Yo creo que voy a usar A Manuel No creo que Goldin De un golpe Mata a Manuel No creo que La Rokuda De un golpe Mata a Manuel Y eso El moflete estático El moflete estático Está muy bien Tío Para el primer turno Vale Pues ha sido de nuevo Para Krabi Y Krabi Krabi a su casa Bien Bien Solo tiene Krabi Yuri sube al 23 Manuel sube al 22 Vale No ha subido Mofletitos Mofletitos que se está aquí Tiene Purphys Los Pokémon Cangrejo Los Pokémon Cangrejo Que si están así Sin evolucionar Ya veis que Manuel puede Vale He hecho ácido Me he equivocado Me he equivocado O no Igual envenena Habría sido Habría sido Mucha suerte Ni ha envenenado Ni ha bajado Defensa especial Pensaba que Viendo la suerte Que estábamos teniendo Pensaba que iba a bajar siempre Pero no Ya si no Si no he paralizado En el primer turno No voy a perder tiempo Paralizando la verdad Ah bueno Eso le ha bajado La defensa especial Podrías haberla bajado En el primer turno Y habría muerto En ese segundo Ojo Ese rayo burbuja No sé si rayo burbuja O burbuja Diría que ha sido Rayo burbuja Y me ha dejado Bastante cocado Ese rayo burbuja Hay que decirlo poco Bueno Bueno Pues conseguimos Vencer a este Callfish Y Sergio Que sube Al 23 Bien Correcto No he salido La respuesta A como luchar Correctamente Pues Pues vale Pues vale Vale Pokémon Manuel Vale Has estado bien Pero Pero te vamos a reservar Has estado bien Pero te vamos a reservar un poco Vale Aquí se le doy al amarillo Ahora vuelvo atrás Se le doy al rojo Esto se pasa fácil Si si Esto no tiene más complicación Esto si Y fuera Vale Hemos pasado ya dos puzzles Solo nos quedaría uno Tenemos aquí esto activado Por aquí puedo pasar ahora mismo Tenemos ahí el azul Rojo por aquí cerrado Vale Ya se quedó aquí Encima quieres combatir contra mi Si Es el objetivo Entrar al gimnasio Yolant Te desafía Hola Remore Contra este también podría haber También podría haber podido A Noe Pero bueno Tenemos a José Ángel Livel 20 Este Remore Hoja afilada Hoja afilada Hoja afilada Hoja afilada Y te vas a tu casa Y te vas a tu casa Bien Bien jugado Vale Que tenemos ahí Mofletitos al 24 Vale Mofletitos Si no me equivoco Evoluciona al 24 Evoluciona al 24 Tampoco puede subir ya más de nivel También consigo Pero ojo Porque pega un salto de calidad Si ya me estaba gustando Este Pokémon Ojo que evoluciona Ojo a Mofletitos Que evoluciona José Ángel Hoja afilada Sechiotel Y fuera Vale Lo que no me gustaba La hoja afilada Es que no tiene 100 de precisión Pero bueno Es un buen ataque Es un buen ataque Eso está Esto está clarísimo Vale Este era el último combate Así que no va a subir Evidenta Van del 25 No nos vamos a pasar de nivel Y va a evolucionar Aquí lo tenemos Mofletitos Está evolucionando Mofletitos Que madre mía Me reía yo Me reía yo Cuando lo vi con ese nombre Y ojo 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 A que Pokémon Nos hemos encontrado De repente Grident Ahora Bueno Mofletitos Ahora es Grident No es Es Wobet Pues bien Pues me gusta Pokémon Avaricia Sus incisivos de fuerza Y dureza extraordinarias Le permiten mordisquear Incluso al falla más dura Eso es un Pokémon Muy común Engalar Sí Por eso había camisetas De Grident Quiero aprender Antojo Esto que hace ¿Qué hace el Antojo? Se acerca contra el nudo Al objetivo Pero le ataca Y le roba El objeto que lleve Uh Bueno Bueno Ya Y que le quito Y que le quito ¿No? Sería la La cosa Está muy bien Pero Y que le quito Le podría quitar El tragar Tenemos los restos Podríamos usar La reserva Simplemente Como un ataque Para defenderse Y tenemos Y tenemos los restos Por ahí Y lo he dicho Puedo usar La reserva Como Un ataque Para subir Defensa Y defensa Especial Como hemos hecho Contra A ver un momento Estoy pensando ¿Vale? Si le doy Al amarillo Ah no Espérate No, no El amarillo ¿Para qué? Ah bueno Sí, sí, sí Sí, sí Yo creo que esto Está hecho ya Yo creo que esto No tiene más complicación Esto le das al rojo Y ahora va a azul Y ya está Creo que lo he hecho Bastante más rápido Que la otra vez Creo que No he fallado Ni una Simplemente pues No, no, no Lo he hecho todo A primera Pues ya está Pues ahí tenemos Ahí tenemos Este puzzle ¿Y qué minuto vamos? Vamos minuto 22 Así que nos vamos a enfrentar A Casey Muy bien No, no Eh, muy bien Vamos a enfrentarnos A Casey Y vamos a destrozarla Vamos a destrozar La misión de gimnasio Completada Muy bien Y ahora espérate Yo voy a ir a curar Aquí vamos a hacer Las cosas bien Aquí vamos a hacer Las cosas bien Y yo voy a ir a curar ¿Manuel va a ser El Pokémon con el que empecemos? Sí Y estos van a ser Los tres Pokémon que utilice Manuel Mofletitos Y José Ángel Vale, van a ser los tres Pokémon Con los que combata Contra Casey Seguramente con José Ángel Podría hacer el combate solo Pero Vamos a usar más Pokémon Por ver variedad Vale, por ver variedad Dentro de Dentro de la serie Vamos a curar rápidamente Por favor Vamos a ir a curar En primer gimnasio No curé contra Percy Al final no me quitaron casi vida Aquí voy a ir a curar Aunque ya os digo Que tampoco es que sea Super necesario Pero bueno Mejor ir a tope Por si acaso No voy a ir de sobrado Que después nos pegamos La hostia Ojo porque podemos conseguir La segunda medalla Y de momento no hemos perdido Ninguna vida Espero que contra ese Drennau No perdamos ninguna Creo que cuando me enfrenté A Casey Tuve problemas Para vencer a ese Drennau Porque En la serie de Pokémon espada Yo no tenía ningún Pokémon De tipo planta Aquí voy con el inicial De tipo planta Aquí La verdad es que voy sobrado ¿Para qué engañaros? Venga, sí Vamos para adentro Sí, sí Venga, cámbiate Y vamos para adentro Vamos ya solo al combate La misión de gimnasio Está completada Venga, sí, sí, sí Se enfrentará a Casey Que sí, que muy bien Gracias Venga, vamos para adentro Ahí está Déjame pasar, por favor Vámonos A ese túnel de vestuarios Y de ahí directos al estadio Para enfrentarnos A Casey Vamos con Manuel de primeras Vamos con más fletitos preparados Aquí con los restos José Ángel Bien, 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 bien Vamos Vamos bien preparados Vamos al lío Ahí que vamos No se escucha No se escucha la grada, tío ¿Dónde está la grada aquí animando? Se escucha un poco, eh Hola, Casey ¿Qué tal? Se escucha un poco la grada, eh Ahora que sí Ahora supongo que se animarán más Hola, ¿qué tal? Bienvenido, aspirante Como ya sabéis, soy Casey Discúlpame por haberte dificultado el camino hasta mí Ha sobrado mi modesta, pero intrincada visión Posees un intelecto inusitadamente brillante para un entrenador Ahora bien, por muchas estratagemas Hay que abordar mis compañeros y yo Te las estaremos a pique Ya, ya veremos Ya veremos Pues ahí que vamos Segunda Medalla de gimnasio Segunda líder de gimnasio Casey Después la mura Vamos a enfrentarnos a ella tipo agua Abre con Goldin Goldin Que estará a nivel No sé a qué nivel estará Pero creo que no me va a dar mucho problema Y si me los da, tenemos a Griden preparado Tenemos a Moffetitos preparados Moffete estático Vamos a paralizar en el primer turno Con nada ¿Qué me quita eso? Vale, aguantamos más o menos Y ahora paralizamos y somos más rápidos Vale, eso es importante Bueno, a ver De hecho somos más rápidos Igual no, eh Sí, sí, somos más rápidos Ácido Baja la defensa especial No hay huevos No hay huevos No, no hay huevos Agilidad Va a subirse la velocidad Va a subirse la velocidad Yo tiro de ácido otra vez A ver si ahora tenemos suerte Y bajamos la defensa especial Me hace correnado Ahora es más rápido Vale, me quita Lo aguantamos Incluso aguantaría una más Vale, incluso aguantaría una más Pero no me la voy a jugar Lo más mínimo Moffetitos Entra al combate Manuel, has cumplido Has dejado un Goldin En amarillo y paralizado Y es posible que ahora cure Gaste el turno en curar A ver ¿Cura? No, no cura Hace por nada Hace por nada Que me va a quitar Una mierda Y tenemos los restos Hola, Goldin Ha llegado Moffetitos al combate Moffetitos Lo peor Me he equivocado Tendría que haber metido Una reserva Tendría que haber metido Una reserva Me vamos a confundir Igual me sale hasta rentable Que me golpea a mí mismo Si me llegue a golpear A mí mismo No habría sido tan malo Porque habría metido Una reserva No habría estado tan mal Lo digo en serio Vale Bien, el Pokémon fuera Nos recuperamos Con los restos Y yo creo que ahora Voy a meter una reserva Arrocuda Vale Bien, Arrocuda Miren, no va a ser el último Evidentemente Es el Pokémon que tiene Dinamax Reserva Me voy a hacer Acuayet Ataque de prioridad Que me va a quitar Por favor, no te golpees a ti mismo Si no te ha golpeado antes Que nos venía bien No te golpees ahora Gracias Reserva Subimos defensa y defensa especial Bien Podemos volver a subir Defensa y defensa especial Con moffetitos Me puedo hacer el combate entero Aviso de que con moffetitos Me puedo hacer el combate entero No me lo voy a hacer Porque no tengo ninguna necesidad Pero podría hacérmelo Acuayet Me quita 7 PS Ya no estoy confuso Reserva Vamos a ver cuánto me he quitado Me ha quitado 7 PS ¿Cuánto me recupero con los restos? ¿Cuánto me recupero con los restos? A ver Me ha quitado 7 Con los restos recupero 5 Vale ¿Cuánto me he quitado ahora? Acuayet de nuevo Me quita 6 Joder Me ha quitado casi lo mismo Y eso que me he subido la defensa Bueno Pues vale Supongo Nos recuperamos 5 Efectivamente ¿Cuánto me quitas ahora? Igual ahora no me quitas nada Porque caes un golpe cuerpo Nada, soy más lento Espérate que igual antes Me ha hecho otro ataque Igual antes me ha hecho otro ataque Y yo no me he enterado Me ha hecho retroceder Me ha amedrentado Con el mordisco Pero no ha pasado absolutamente nada Eso está hecho, ¿vale? Lo de la reserva La verdad es que no sé Ni por qué lo he hecho Lo he hecho Para que veamos El potencial defensivo De este Pokémon No para otra cosa Porque necesidad no había ninguna Prácticamente lo ha matado Un golpe cuerpo Necesidad de hacer las reservas No había ninguna Pero Bueno Yo las he hecho Yo las he hecho Y no voy a dejar Amofletitos Porque realmente Ahora el Drennau El Drennau mete fuerte Es un Pokémon con mucho ataque Y es por eso que no voy a No voy a mantener Amofletitos en combate Voy a sacar a José Ángel Para que Con el Dinamax Lo reviente Pero si no tuviese Si no existiese el Dinamax Y fuese un combate Ahora simplemente Contra Drennau Dejaría Amofletitos en combate Pero vamos Sin pensarlo Tiene las defensas Muy subidas De hecho Me lo estoy planteando Me lo estoy planteando Dejar a Amofletitos Y meter un Meter el Dinamax Con Amofletitos Y meter el mordisco Gigasombra Creo que se llama El ataque este Me lo estoy pensando Es que tenemos La defensa muy subida Vamos para adelante Con Amofletitos Me quedo solo Porque mejor dicho Este es mi último En la manga Drennau Voy con Amofletitos Amofletitos hasta la muerte Amofletitos hasta la muerte Bueno, Maxi Sombra Reduce la defensa especial Del objetivo Bueno, el efecto que tiene No me va a beneficiar mucho Pero el Maxi ataque Es poco eficaz Porque es tipo roca Maxi Sombra El público El público hace lo Pero tú Ahora es un océano Drennau Imbullete de energía Dinamax Pues ahí va Drennau Y hoy 24 Contra el Pokémon más fuerte Que tenemos Si es que es la hostia Vamos Fletitos Con las defensas subidas Lo más importante Ese Drennau Me va a quitar poco Por mucho Drennau Que tenga Muchos ataques Que tenga Me va a quitar poco Porque Gridwender Por sí Habéis visto Que tiene Unas defensas Aceptables Y además Le sumas eso A la subida De defensas Que hemos hecho Pues Japame Vámonos Mofletitos Dinamax ¿Quién se iba a imaginar Esto Cuando lo cogí Y me estaba Riendo de él? Nadie Pero es que nadie 147 PS tiene Vale ¿Qué me haces? Aquí tienes un regalito Todo para ti Me va a hacer Un ataque tipo Oh bueno Maxi Chorro Maxi Chorro Sí, sí A ver que me quita Con el pecho Drennau Con el pechito Te lo aguanto 10 PS Le has quitado Con el pechito Te lo aguanto Drennau Maxi Sobra A ver Yo no sé que le voy a quitar Le voy a quitar poco Sí, le voy a quitar poco Le voy a quitar poco Pero ese Drennau No me va a quitar nada No me va a quitar Absolutamente nada Mira Igual Esto que hemos hecho Es una pérdida de tiempo Porque seguramente Con José Ángel En un turno Quizás en dos Lo habríamos reventado Pero ¿Y lo que estamos disfrutando? ¿Y lo que vamos a disfrutar? Uh, ojito Ojito que el Drennau No es tonto Ojito que el Drennau No es tonto Me ha quitado una mierda Eso sí Pero me hace la Maxi Sombra Que hace que me baje La ofensa especial Ojo que no es tonto Drennau Vale, Drennau Simplemente voy a golpearle A los tres turnos De Dinamax Y después cambio José Ángel Y lo revendo Vale Recupramos con los restos O bueno No tengo necesidad De cambiar a José Ángel No sé que me Que vea que es muy pesado Y que aguanta mucho Maxi Sombra Me hace Maxi Sombra También tío Anda que Anda que es tonto Drennau Y mira que está la lluvia Y todo eso Pero nada Me está haciendo Me está haciendo la Maxi Sombra Para bajarme a defensa especial Igualmente Me da igual Porque este Pokémon Es físico Este Pokémon es físico Igual tiene pistola agua O algo así Pero No creo que Que me vaya a quitar mucho Porque este Pokémon No tiene un buen ataque físico Es un buen ataque especial Por mucho que me bajen La defensa especial Si no tienes un ataque especial Que hacerme después De poco te va a servir ¿Cómo lo hemos dejado A mitad de vida? ¿No? Más o menos Más o menos creo que está A mitad de vida Está la lluvia Vamos a tirar De mordisco Concho Filo Pues buena Ataque físico Lo que decía Me ha bajado la defensa especial Pero si no tienes un ataque especial Que hacerme De poco te sirve Ahí tenemos ese Ese mordisco Que le ha quitado Recuperamos Con los restos Concho Filo de nuevo Me va a quitar Me va a quitar Porque está la lluvia y tal Pero mirad Un Pokémon con muchísimo ataque Como es Red Now Y con la lluvia Me quita nada Me ha bajado la defensa física Ha dejado de llover Vale Eso nos va a beneficiar Aunque me ha bajado la defensa No me gusta que me haya bajado La defensa Igualmente no me va a matar De un golpe Y yo creo que a él De un mordisco Ya lo reventamos Creo que de un mordisco Lo reventamos Joder No baja De defensa Con la Contra Filo Como estamos ¿No? Y dos seguidas Además Pero bueno Da igual Va a caer en este turno Red Now Debilitado Por el dios de la serie Tío El dios de la serie Mofletitos El dios de la serie Es dios Este Pokémon es dios Es el nuevo dios de la serie Desarme Venga Quítate la mofa Quítate la mofa Y madre mía Y madre mía José Ángel Que parecía que este era tu gimnasio Pues no va a serlo Tu gimnasio no fue el primero Porque era tipo planta Tu gimnasio Era este Tipo agua Y no lo ha sido Y no lo ha sido Pero hay un motivo Por el que no lo ha sido Es que tenemos un Pokémon Que es la hostia Que es el dios Decía yo la regla De usar los mismos Pokémon Que el líder Pues al final He usado dos Pokémon solo Solo he usado dos Pokémon ¿No? Desde luego Hoy se ha mostrado Merecer con creces Mi medalla de gimnasio Trae para acá Nada Casey Trae para acá la medalla La medalla de tipo agua La medalla de pueblo amura La segunda medalla de gimnasio Ahí la tenemos tío Bien Bien Podemos atraer al Pokémon Hasta nivel 30 Nuestro próximo contendiente Es el líder de gimnasio De tipo fuego Como es el nivel actual Estoy segura de que él También accederá A medir ese conversión Con vosotros Vale Me voy a sincero Enhorabuena por tu victoria Frente a Casey Para conmemorarla Toma esta MT Torbelleno Ahí se va a quedar El torbelleno Uniforme agua Eso sí que me interesa Y con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Creo que al salir ahora Viene Olivia Y ya tenemos el evento Ese con el presidente Rose Así que vamos a dejar esto aquí Espero Que os haya gustado Mofletitos MVP MVP total Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad